Mi honor a la mierda. Florentino Fernández dice basta y señala así a Sálvame, tras las incesantes críticas. Las polémicas declaraciones de Florentino Fernández sobre las cómicas sigue dando de qué hablar. Florentino Fernández jamás pensó que su entrevista en el mundo iba a dar tanto de qué hablar, e iba a generar el aluvión de críticas que ha generado. El humorista ha sido criticado por varias cómicas por sus declaraciones sobre el por qué hay tan pocas cómicas en La Chocita del Loro, la conocida sala del monólogos madrileña, en que tiene talento a Flora. Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos. Es que tenía que contrastar más mujeres. Bueno, pues si tienes talento, que las contraten. Y si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así, aseguró el ex concursante de Masterchef Celebrity en la mencionada entrevista. Tras el tsunami de críticas recibidas, Flo publicó un vídeo en sus redes para tratar de explicarse y pedir perdón. El humorista dejó claro que por encima de todo lo que quiere es igualdad de oportunidades para cómicos y cómicas. Y reconoció que es consciente que hasta hace no mucho no era así. Además, explicó que sabe de los problemas que han tenido algunas cómicas por los prejuicios. Flo también comentó que gracias a la tecnología se ha abierto una nueva ventana a la que aflora el talento de las humoristas y que él se está descojonando con ellas. Flo arremete contra el editor Gentuza del Mundo. Sin embargo, apenas unas horas después el presentador decidía borrar el vídeo con sus disculpas y sus explicaciones. Asimismo, en una nueva publicación ha cargado durísimamente contra el editor Gentuza del Mundo, el que no conoce ni lo deseo. No se dio usted cuenta que el titular no avanza nada el contenido de la entrevista, menos mal que no hace usted trailers de cine que si no vaya negocio. Ha escrito Flo en sus redes sociales. También ha aprovechado para responder a los cómicos que lo han criticado, entre ellos Tony Acosta y a Sálvame, que este mismo viernes dedicó parte de su sección con M de Mujer a las polémicas declaraciones sobre las cómicas. Ah, y amigas y compañeras cómicas, gente de los medios incluidas, Sálvame Oficial, no os disculpéis. Ya habéis pillado la pasta y el reconocimiento. Ya, na, las disculpas no dan pasta. Ya si eso, voy a recoger mi honor a la mierda. Ha estallado. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.